Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, estamos con dos jóvenes que vienen empujando con todo Regresamos a las actividades después de la pandemia y se conforma esta pareja, esta nueva peste, la peste Troglodita con el Caníbal Junior y Niebla NG Bienvenidos a Toluca, bienvenidos a Mexicalcingo, ¿cómo se encuentran? ¿Qué va a brindar este nuevo concepto? Bueno, ya lo vieron, no es una dupla, no es una pareja, es una tercia y posiblemente cuatro porque ya se nos une alguien más Este, que es Montaña Negra, aquí es Niebla NG y su servidor, gracias por los de jóvenes güey, ayer cumplí 16 años de luchador Pero pues me dices joven, gracias, y pues ahí está, ¿no? En las carteleras se ve lo que estamos brindando En los lugares en los que nos están poniendo también se ve lo que estamos brindando Y como siempre haya 10 personas, 20 personas o 15 mil personas, nosotros vamos con la mentalidad de dar un espectáculo nivel pago por evento Así es Pues qué te puedo decir, ¿no? Esta tercia, este nuevo concepto, está dando mucho de qué hablar Estamos trabajando fuertemente, yo creo que siempre, lugar donde nos paremos, lugar donde la gente responde muy bien Ahorita no somos de casa, somos los invasores, y ustedes lo vieron, la gente respondió por nosotros Le gusta nuestro trabajo, le gusta ese calorcito y esa cachondez que traemos Y pues nada más seguir esforzándonos, dedicándonos al 100% para nuestra bonita gente Vayamos de rudos, de técnicos, de exóticos, de putos, de trozatodo De trozadero, de lo que se atraviese, nosotros brindándonos al 100% En la lucha que nos pongan, así nos pongan en la primera o en la de regalo, siempre nuestra lucha es la mejor Así es que ahí está, está marcado, no lo decimos nosotros, lo dicen sus mismos canales de YouTube y de Facebook Somos número uno en rating, matamos a todos los traumados y todo eso, ya se acabó, lo nuevo es la peste de troglodita ¿Qué es de troglodita? ¿Alguna rivalidad que les guste para este 2022? Pues tenemos una ahorita en sí, vamos a una lucha de apuestas y máscaras y cabelleras en juego en Arena Anés El próximo sábado 15, ya está ahí marcado y lo que se venga, ¿no? Quien le quiera salir al toro, pues nosotros estamos listos y preparados para darnos a la madre Pero ahorita nuestro objetivo principal es que le agrade al público como le está agradando Y integrarnos a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre con esta facción Y con estos nuevos integrantes de la peste troglodita El objetivo es claro, queremos llegar a la mejor empresa de lucha libre en el mundo y lo vamos a lograr Nos cueste un día, un mes, un año, dos, lo que nos cueste Nosotros traemos calidad para poder llegar a lo más lejos Así es, pues ahí las palabras de la peste troglodita, señoras y señores Síganlos en sus redes, síganlos por donde se presenten Porque la verdad, ustedes lo han visto, es garantía verlos luchar Y un gusto que estén también con nosotros esta tarde Y feliz año, feliz Día de Reyes también, porque son unos chiquillos Gracias, recuerden una cosa, los juniors, la peste troglodita ¿Y cómo se llama tu camino? Lucha libre entre nosotros Y lucha libre entre nosotros, estamos de moda, uhlala Chulaba papá Chulaba papá Chulaba papá